Bienvenidos a todos, iniciamos con Liga Pro, enorme remontada de Liga de Quito ante Independiente del Valle, pues el equipo Albo se fue al entretiempo perdiendo 2-0, pero en el segundo tiempo fue otro equipo y lo terminó remontando 3-2 y se lleva un buen triunfo. Fueron las palabras de Brian Ramírez, jugador Albo, tras el triunfo entre los rayados del Valle. Por su parte, en el otro duelo de la fecha, Barcelona no pudo en su visita a la Atahualpa y cayó goleado a 4-1 ante el Nacional, dejando así escapar una gran oportunidad de acortar distancia en puntos en relación a Independiente del Valle. Ahora, por ejemplo, como Fernando Gagnuto hizo lo imposible como para estar un poco, un médico, como decía, 30 minutos con máximo, hubo 45, también Liga hizo un esfuerzo enorme, querían jugar este partido porque estábamos convencidos que podíamos seguir peleando y que íbamos a seguir peleando hasta cuando los puntos de él, pero faltaron muchos, si repasas, el equipo base que juega, no es justificativo, faltaron 6 titulares, 6 titulares, y los primeros suplentes, que son Fidel, por ejemplo, que son el que pasa a los demás, Adonis, tampoco estaban, tampoco estaban Lucho Arce, algunos de los jugadores. Entonces, cuando vos tenés un panorama de esas, más o menos, de esa manera es difícil. Faltó un buen equipo, hizo la cosa muy bien a su manera de jugar, lo habíamos analizado y sabíamos que era directo, físico, pero si nosotros creo que merecimos convertir un gol antes que ello, cambie totalmente, o si termina el primer equipo empatado, cambie totalmente. No hay que enfrentar el mérito, ahora se nos viene un clásico, así que recuperamos bien para ganar ese partido. De esta manera, falta de jugarse el duelo de mañana entre Meleti y Guayaquil City, así está la tabla de posiciones del campeonato nacional. En los destacados ecuatorianos en el exterior, en Inglaterra, Moisés Caicedo y Perviso Estupiñán entraron al minuto 45 en la derrota 2-1 del Brighton ante Aston Villa por la última jornada de la Premier League. De igual manera, las gaviotas finalizan sextos en la liga y consuman así la mejor temporada de su historia. En España, con Gonzalo Plata titular y en cancha a los 90 minutos, el Real Valladolid empató 0-0 con Almería y llegará a la definición de la liga en zona de descenso. El Pusela enfrenta en la última jornada al Getafe, su rival directo y tendrá que ganar sí o sí para salvar la categoría. En Bélgica, el Royal Angwer con William Pacho de titular empató y se complicó. Debe ganarle al Heng en la última fecha y esperar que Union y Joyce no lo supere en gol diferencia. En tema Mundial Sub-20, se conoció hoy que Ecuador jugara los octavos de final del Mundial ante Corea del Sur. Los asiáticos serán rival de la tri este día jueves a las 16 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Destacar también que los octavos arrancan el próximo martes 30 de mayo. El internacional Mauricio Pochettino se convirtió oficialmente en nuevo entrenador del Chelsea. Firmó contrato hasta 2026 y comenzará su trabajo la próxima semana con la temporada ya finalizada. En otra noticia en Turquía, por las elecciones presidenciales en el país, un fan del fútbol imprimió papeletas donde entre los candidatos estaba el delantero del Fenerbahce, Ener Valencia. El hincha escogió a Ener como presidente. Terminamos con este video donde niños se enloquecieron con la presencia de Gilmar Napa, portero de la selección Sub-20.